Tiene miedo a mí, a poco se le rió la cara, mientras sacaba el revólver. Pedro se murió primero, con un balazo en la frente. Alfredo cayó después, por un disparo certero. Pero tres, aunque cobardes, pueden más que el más valiente. Mario Rodríguez te va a matar, no vayas a caer en los dos pasos. Ella no sabe, pero me da igual, cuando te mueras, no me caerá. Arturo tiró con nudo, pero la bala fue al pecho. El corazón de la noche, se paró con aquel muerto. La luna va preguntando, Antonio, ¿por qué te mueres? Las guitarras van llorando, lágrimas de su sueño. Se acabaron los valientes, que murieron como él. Por el honor de un amigo, o el amor de una mujer. Chara, ya tiene una sorpresa, como la del hombre aquel. El hombre que siente su corazón, venga, venga, venga. No hay solo se amartigaba, no se está moriendo como un mundo más. Las consecuencias de un paso fatal. De lo cobardes no se ha escrito en él, y he encantado por mucho menos. Por eso te convertiste en la leyenda del pueblo Antonio Rodríguez te vas a matar No vayas al baile de tu hospital Ella lo sabe, me duele al mar Cuando te muestro te va a llorar Y dice que merece como Quiles Quero Y la mitología griega Pero ella nació en el barrio Antonio Y hay una gran diferencia Mira cómo lo cogieron Cómo lo mataron Ah, cómo lo cogieron Cómo lo mataron Mira cómo lo cogieron Cómo lo mataron Cómo va a ganar el cobardón A la muerte lo llevaron Mira cómo lo cogieron Cómo lo mataron Pero el barrio te quedaste